¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! ¡Estamos en un nuevo vídeo! Hoy voy a subir PlayBlade. Vamos allá. Ya he estado haciendo algunas cosas. Tengo muchos nuevos plays. Por ejemplo, este que me da un canto. Este es uno de los que voy a usar, la verdad. Que voy a ver si se desicina alguna cosa. Sí, sí, pero es que no se que lo tiene. A esta le pongo esta. Un poco soy tómito ahí. Ya se ve. Por favor, se desicione. A ver si me queda un poco este. Este. O este. También creo que lo voy a dar a escuchar. Vamos a probar tres. Los que más me gustan. Con ser... Comisca... A ver. Domiscazo... De tres. O que no. No es tonto. No es tonto. No es tonto. No es tonto. Si a veces la voz se corta y no se oye, es porque... Y lo he repetido por si acaso en otra parte del vídeo. Porque si acaso... Aquí Justi también se... Se corta. A veces... Porque... No sé por qué... Se corta la voz. A veces. Y... ¡Ay! Casi. Sí. Loomar. Loomar. Eso me encanta. Es que soy invencible, loco. Loomar. Vamos a ver. Loomar. Loomar. No. No le ataques. Lo ataque. No, mierda. Ya me ha ganado. Me ha ganado. Aunque sea débil. Da igual. Vamos que le hago aquí un fin destructivo. Que lo... Que lo peto, eh. Por favor, que sea fin destructivo. Mierda. Total. Bumar. Por favor. Que esquivazo le acabo de dar. No. Tonto. No. No. Pues bueno, no le pegues más. Ah. Que parguelón. Me voy a tomar por saco. Casi. No le pegues. Que quiere hacerle un primer escuido. No. Tonto. Por favor. Cien por cien. Toma. Perfecto. Como ha sido Que no hay fin destructivo Mala rima Me acaba de salir Como veis Este es bastante bueno Mal girón acaba de pegar Ahora vamos Con el siguiente Batalla Otra batalla Después vendrá Valtry versión 3 Que este sí que lo peta Pero por ahora Este lo peta Me voy a tomar por culo A tomar por culo A tomar por culo ¿Habéis visto que le he pegado cuando estaba en el 3 dos veces Y no ha pasado nada? ¿Qué intentas? ¿Pero qué intentas? Que me venías por detrás Tristras Ronde Que nada No, por el otro lado Toma ya Uy Su ataque 25 por favor Señor de parguelas Te voy a dejar vivir un poco No he podido hacer nada Sin el blade He estado como pegando ¿Sabes? No, que me persiguen Ya, güey Ya, güey Ya, güey Por favor, que calidad Y subo el nivel Nivel 3 Y encima si no voy a gastar Porque jugar yo tampoco es que juegue mucho Vamos con Maltric Versión 3 O V3 como queráis Yo lo llamo versión 3 porque me da la gana Oh, tengo un rival bueno Un balón y cojones Sería rival para V3 Oh, loco Pues yo también, no te jodes Ahora me preguntaréis ¿Y qué hace eso? Yo os diré Pues a ver ¡Su perro que madre! Uy, uy Uy ¿Ves? Os lo he dicho Rival Pues hemos encontrado un rival para Valtric B3 ¿Qué lanzamiento más malo acabo de hacer? No, no le pegues No, por favor, no No, no seas estúpido No Tonto Ataque lo pone Ah, vale Pues tampoco es para tanto 25% por favor Creo que no me importa Ay, soy tonto Ay, no le pegues No No se cree la suerte que tiene Malo No fuiste tú Fue el caprón que tiene la suerte del mojón Lanzamiento perfecto Ahí casi Así que giras, ¿eh? Yo también Giro No me dicen nada, ¿eh? Cluck Cruck Madre mía Madre mía, que se viene la victoria La parte de abajo es lo que más doble 25% Que lo adivino Ah, no 10% Loco Que aún me revienta, ¿eh? Espera Que aún me revienta Pues yo también 100% ¿Por qué no? Hombre ¿Por qué no? No No le pegues Gilipollas No Soy estúpido No se cree la suerte que tiene Bueno, la suerte también la tengo yo Porque no se lo pide No, no puedo fallar con Valtry Y menos aquí en YouTube Mierda Bumbe La parte de arriba Bumba Y la parte de abajo también Que sí tengo las cuchillas conchas estas Que son buenísimas Cabronazo No le pegues No le pegues Por favor Hazme el favor Qué hijo de puta Perdón por el taco Qué cabrón No sé qué ni la suerte que ha tenido Yo no me quedo Yo no me quedo tranquilo así Yo voy a hacer un torneo Obviamente que me he dejado Obviamente es que me he dejado Voy a hacer el último Es más difícil Loco Qué creéis ¿Qué creéis? ¿Que lo gano o que no? Hombre Hombre Que si lo gano Primero Facilísimo No me dura ni tres segundos Ah, por cierto Para los que os habéis dado cuenta Sí La pista es nueva Ataca one Tú ataca one Lumba Tiene lanzamiento más malo Arriba Y abajo Las cuchillas me encantan Hacen un daño Que flipas Chaval Bumba Chácalaga No sé No sé Hacen un daño Técnicos Que mi madre me ha dejado Las sábanas aquí Y hostia Victoria No me he dado cuenta Iba a decir Que ya se ha complicado La cosa un poco más Pero Porque es rojo Y eso Pero Me hago dar cuenta Que me dan mal No puedo Pau Voy a acabar el torneito rápido Por si no Se hará muy largo El vídeo Ayúdo Ll Share iii Mi Mi Da igual, matarlo Lo voy a matar Fin destructivo Por poquísimo Acabando rápido Si hace falta Lo pausaremos Y grabaremos La última batalla Aquí el lanzamiento más malo ¡Toma ya! Fin destructivo No me digas que no ¡Fin destructivo, señores! ¡Toma ya! Ya tengo el título Partidas con torneo Coma Fin destructivo Como antes es el mismo Pero incluso peor Voy a pausar el vídeo Y ya cuando acabe Lo vuelvo a grabar Bueno ¿Sabes qué? Mejor no Que esto lo acabo yo En tres segunditos Cada partida Si hace falta Siete segundos Es que la traga Bloomba Es que la Ojalá Bien Se usa Qué Voz Madre mía, que aquí nos vamos a hacer la partida, la segunda partida, ostras, salió de repente, esa gente chillar, es que mi hermano me está llamando, seguramente para que le haga algo del Fortnite, pero no le hago ni caso, y vosotros tampoco lo hagáis, si lo oís, eh, que no sé si sobre eso, toma ya, ya vamos por el último, me imagina, os imagináis que ahora pierdo en el último, ¿sabes qué? El último va a ser más rápido, no, va a ser menos rápido, mejor dicho, para tu casa, te lo vas a achacar, a menjar, te lo vas, te lo has jalat, te lo has jalat. No voy a achacar muy rápido, porque a este le voy a hacer fin destructivo, eh. Perfecto, chaval. Perfecto, dime que es fin destructivo, por favor, loco. ¡Fin destructivo, señores! No se ha visto del todo, pero ¡Fin destructivo! Victoria ya, directamente, ¿no? ¡Victoria! Ostras, chaval, dos fin destructivos en el mismo vídeo, ¿no? Viene al lugar, loco. Y ahora... Chaval. Espero que os haya gustado, dejar like si os ha gustado, si no, también. Poneros por los comentarios si queréis que suba torneos, también. Suba también contenido con otros Blaze, lo que queráis que haga. Suscribiros si no lo estáis, compartirlo con vuestros amigos en Instagram, en Twitter, lo que queráis, en Whatsapp. Y nos vemos. Adiós.